Pues muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbun y aquí os traigo el episodio 14 de la gran aventura de Lego Fortnite, atención que he estado a punto de decir de Minecraft, que recuerdos. Y bueno, continuamos prácticamente donde lo dejamos en el anterior episodio, ¿y por qué digo prácticamente? Porque resulta que ya he intentado grabar este episodio 14 en una ocasión, de hecho fue ayer, perdí dos horas de mi vida, pasaron cosas extrañas, se me bugueó el juego, me echó del servidor, bueno, fue un caos total. Ese episodio obviamente no lo vais a ver porque fue la cosa más desastrosa de toda mi vida que yo recuerdo en los últimos años. Intenté derrotar al Brutosaurio, ¿vale? Uno que hay por aquí cerca. Me mató tres veces. En el primer intento lo entiendo porque me confié y me dio pal pelo, tampoco sabía cómo sus roles de ataque, ¿vale? Y me lanzó una bola por ahí explosiva y me mató insta-kill. Y en las dos ocasiones siguientes, debido una a un bug del juego que le estaba dando caña y me echó del servidor y al tercer intento, intentando esquivar uno de sus ataques que venía cargado hacia mí por detrás, me atacó un bicho caparazón de esos raros y me impulsó hacia él y me insta-kill otra vez, ¿vale? Me mató instantáneamente. Pero bueno, que ahora he estado preparándome una hora para ir un poquito a explorar. Necesito explorar cuevas. Intentando encontrar, por cierto, al Brutosaurio, no lo encontré donde estaba, al que vimos varias veces aquí cerquita de casa. ¿Y qué hice? Pues nada, me puse a explorar un poquito, a explorar, a explorar, a explorar, y veis que aparecieron cuevas a Tutiplén. Donde antes no había cuevas, o no había visto, aparecieron un montón de cuevas. De hecho, la que veis más a la derecha es una cueva de hielo, ¿vale? Me la voy a apuntar. Quiero conseguir collares para aguantar el frío y así poder ir a explorar una cueva de hielo. Necesito recursos, chicos, necesito recursos. Necesito obsidiana, necesito fleximadera. Así que vamos a ir a explorar unas cuantas cuevitas hoy, ¿vale? A ver si la suerte acompaña. Tengo un nuevo miembro en la familia del pueblo. Uno que deseaba que llegara, que de hecho os lo comenté, y apareció justo al acabar de grabar el 12 más 1. ¿Quién es? A lo mejor estáis viendo una sombra sospechosa en el lado derecho, que yo quería que no se viera, y me acabo de dar cuenta que se ve. Pues, ¿quién si no, amigos míos? ¡Banano! ¡Banano se ha unido a la familia! ¡Bienvenido! Y bueno, ahora en el pueblo, como vais a ver, pues tenemos cuatro miembros ya. Quiero mejorar el pueblo. Necesito fleximadera, que no tengo. Obsidiana tengo, aunque quiero conseguir más porque me va a hacer falta más. Yambar cortado tengo, porque mandé a uno de los miembros a trabajar de aquí del pueblo, y me ha traído 60 unidades, que no sé de dónde las ha sacado. Pero bueno, lo de hecho, vamos a intentar conseguir fleximadera. Ya sabéis que nos la dan los cactus que hay en los valles secos. Mejoraremos el pueblo y conseguir unos cuantos recursos. Esto lo hice al principio del capítulo 14, que no habéis visto porque lo descarté. Construí el telar y también construí, básica y llanamente, el horno de fundición y construí la mesa de esencias, que nos permite encantar objetos. Básica y llanamente, para que tengan más durabilidad, para que hagan más daño o para que tengan un factor de suerte y al derrotar enemigos o destruir objetos, nos den más unidades de ese objeto. Que te he puesto esta lamparita aquí, que la he puesto un poquito como el trasero, ¿vale? Y tengo un nuevo juguetito que quiero hacer, y esto quería hacerlo con vosotros. Bueno, para poder hacer, mejorar el banco de fabricación, como veis, necesito escama de brutosaurio. Vale, tengo entendido que se pueden conseguir en algunos cofres, en cuevas también. A lo mejor tengo suerte y conseguimos uno. No lo creo, no caerá esa breva. El resto de materiales, pues me faltaría un poquito de obsidiana. Y bueno, lo que yo quería enseñaros es que hay una a la delta. He estado preparando los materiales, ¿vale? Fuera de cámara, he estado una hora preparando los materiales, básicamente. Y la pregunta del millón es, ¿esto qué? ¿Esto? ¡Ah! Está reservado este espacio para el a la delta. Bueno, también he hecho una ballesta, vale, rara, que también podía hacerla. Y bueno, he preparado aquí unos cuantos materiales que nos vamos a llevar con nosotros. También he hecho un batido de vallascarcha. Y bueno, y esto, pues la vallascarcha yo creo que la vamos a dejar, la voy a dejar por aquí. Básicamente, llanamente, no me acordaba antes, disculparme. La vamos a dejar y ya nos vamos, ¿vale? Disculpad, pero es que quería que quedara todo muy claro y como ha sido una cosa relativamente... Relativa, me la voy a llevar también, que diantres. Entonces, como ha sido algo relativamente interesante de explicar, pues creo que os merecéis una explicación. Y nos vamos, nos vamos, iba a decir, nos vamos a ir con banano. Lo que pasa es que ahora mismo no quedará mucho para que se haga de noche. Así que lo que voy a hacer, vale, voy a aprovechar, vamos a comer. Voy a hacer el truco de salir y entrar para que se haga de día. Bueno, el truco no es un truco, es una cosa que te permite el juego, ¿vale? No soy un hacker. Así que... Vamos a levantarnos, darme un momentito y ahora volvemos. Bueno, chicos, pues aquí estamos, tras un diminuto cortecito. Vamos a continuar, como os digo, hoy toca disculparme porque siempre continúa el bug este, que me está cabreando bastante. Vale, por cierto, para hacer la cama... Nunca me acuerdo, tío, para hacer la cama. Vale, puedo hacer cama, ¿no? Guay. Es más que nada por si vamos para ir a una mazmorra, a una mazmorra, a una cueva de estas. Vamos a ir a otra cueva, vale, tío, porque tengo aquí una cerquita, por ejemplo. Quería ir a la cueva de fuego también, ¿vale? Pero quería ir a la otra, que os dije que a esa no hemos ido, ¿vale? Quiero pillar obsidiana. Así que vamos a ir en línea recta. Vamos a aprovechar que tenemos de camino una cueva. Una mazmorra. Y vamos a... Banano. Vale, me asusté. No me asusté, Banano, no me asusté. Lo he dicho, ¿veis ahí arriba? Ahí arriba hay una cueva. Pero es que creo que aquella cueva están comunicadas las dos... Vale. Dios, no me asustes. Están comunicadas las dos cuevas, ¿vale? La cueva que tenemos al lado y la otra. Entonces estoy pensando en ir a la que hay un poquito más abajo. Básicamente, o ir a aquella que tenemos más arriba, ¿vale? Y luego ya iremos a la cueva de enfrente. Sí, mira, vamos a ir a aquella que hay allí arriba, ¿vale? Que hay rodeando el lago. Banano, pasa de los enemigos, que si no, no acabamos nunca. Vale. Vemos un caparazón por ahí de esos, ¿cómo se llame? Es que son fáciles de matar. Si es que les pego dos golpes y me los cargo. Pero es que es un rollo estar todo el rato parándote, 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 parándote. No acabas nunca. Por cierto, el Brutosaurio está justo por ahí, ¿vale? Voy a pasar de él, voy a intentar pasar de él. Hay un cofre por allí que apareció. Una araña nos podemos cargar. Hay un cofre porque ayer, cuando iba por el Brutosaurio, aparecieron por ahí unos enemigos. Y apareció ese cofre. Creo que no hay nada adentro. Vamos a verlo si queréis. Nada de interés. Bueno, el Brutosaurio... En mi caso, un Brutosaurio que hay por aquí suele respamear siempre por esta zona, ¿vale? Cuando quiera, cuando quiera, cuando intente matarlo, vendremos otra vez, ¿vale? Lo que pasa es que ahora no voy a enfrentarme al Brutosaurio porque no tengo ninguna experiencia de ayer, ¿vale? Quiero intentar mejorar el pueblo y hacer unas cuantas cositas. Y si eso luego, pues ya tocará venir. Como os digo, está relativamente cerca del pueblo. Y es una cueva normal, en principio. Así que no voy a poner, no voy a poner, no voy a poner, disculparme. Espérate, me voy a quitar esto. Vale, y me voy a poner... Ahí, el hacha, guay. Vale. Lo que pasa es que yo a veces confundo la madera normal con la de nudo raíz. Perdón, con la... Sí, la de nudo raíz es la que yo quiero. Es la otra. Esta es madera normal. Vale. Sí, esta es madera normal. Soy un crack. Eh, esa es nudo raíz. Vale. Está la gata rascando la puerta, mi gatita. Porque es una trapella, que decimos aquí en Cataluña. Una pilluela, una traviesa, una gamberra. No, ahora nos ha entrado la gatita, lo siento. Vale, disculpa un segundo. Vale. Eh, ¿me ha visto el esqueleto? Me podría cubrir un poquito barato, ¿no? Tío. Mira que te está buscando. Al final ha aparecido, eh. Me gustaría también tener al oso que había al principio. Que yo no sabía que podíamos... Yo no sabía que lo podíamos reclutar para el pueblo. Pensé que se quedaría siempre con nosotros. Pobre iluso, ¿no? Eh, a ver. Por cierto. He traído aquí para hacer escaleras, obviamente. Vale. Oye, ¿qué? ¿Te hace falta ayuda o...? ¡Ostras, Pedrín! He podido subir, no me lo esperaba, en serio. Vale. Pues de aquí me voy a llevar la pólvora. Y poco más. Ya está. Y nada más. Vale. Pólvora, 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 pólvora. Necesito nudo raíz. Vale, me ha quedado ya, tío. Esta cueva es totalmente diferente a la otra donde ya estuve. A la que hay a la de casa. Bueno, hay buena... Ah, mira, que es una rampita. Vale, guay. Y por atrás tiene que haber otra. Lo dicho es que no tengo nudo raíz. Y en la cueva que hay a la de casa es que no hay. O sea, podría adentrarme más y más y más en la cueva todavía. Que es lo que tengo un poquito pendiente. ¿Me da el juego? Vale, por aquí hay mucho movimiento. Vale, vamos a darle caña. Tengo bastantes corazones. Que, por cierto, hice unos... Hice unos colgantes de vidas raros, de esos de color azul. Y luego me di cuenta que me hacían el mismo uso exactamente que los colgantes que ya tenía. Lo que hice fue ponerme solo uno. Porque tengo dos, ¿vale? Colgantes de salud raros. Y vi que me hacían casi lo mismo, pero estos me protegían del frío. Así que dije, Tony, ¿eres tonto o eres tonto? Y luego dije, ¿eres tonto? Efectivo, entre mis friends. Bueno, esto vamos a tirar solo un poquito, ¿vale? Y nos vamos de aquí, pero bastante... Bastante... Bueno, nos vamos. Vamos a intentar irnos. ¿Vale? Cuando tuya una stack de madera de... ¡Por favor! ¿Me dejáis vivir un poco? Lo he dicho, yo en estas cuevas no tengo la sensación de que haya peligro realmente. Vale, ahí no llego. Guay. ¡No se mosquen la madera que se pudre! Vale, como os digo, yo con una stack de momento me conformo. ¡Uh! Aquí parece gordita esta, ¿eh? Quería hacer otro hacha, ¿vale? De los buenos, pero no tenía la madera, ¿vale? Entonces, bueno, pues... Toca aguantarse un poquito, amigos míos. ¿Cómo vamos? Treinta. Bueno, todavía falta un poquito, ¿no? Vale, ahí está la entrada. Bien. Esa es... Vale, sí, de raíz. Bueno. Lo he dicho, es que ando súper escaso de maderas. Salvo la madera normal, que vamos, que la hay en abundancia en todos lados. Las otras ando súper escaso. Vale. Lo he dicho, no quiero perder aquí mucho tiempo, ¿eh, chicos? ¿Cuánto llevo? Vale, no llevo mucho de vídeo. He tenido la introducción un poquito larga, lo siento, pero quería explicaroslo todo. Y como os digo, me tiré dos horas jugando para nada, ¿vale? Porque entre los bugs y las cosas, pues... Bueno, esto me lo llevo, pero nada, ¿eh? Por llevármelo. Si me hace falta luego espacio, lo tiro o lo puedo hacer en casa, no tengo ningún problema. Lo he dicho, si yo le aplico suerte al pico, por ejemplo, al hacha, disculparme, lo que consigo es que me den más material. Esto viene muy bien, puede venir muy bien. Vamos a matar a este otro. Está por aquí un poquito perdido, voy a comer un poquito. Hay que tener cuidado de las cuevas. Porque aquí no se ve, pero... Podríamos caer por ahí por un agujero o algo. Peor. Y rompernos la crisma. Bueno, aquí en principio no hay lava. Porque son todas normales de valle, pero... Oye... Que hay que tener cuidadito. Vale, mira, está así que esto chaca, ¿eh? Yo creo que con esto ya podemos... Podemos intentar irnos. Tendríamos que ir dejando miguitas de pan, ¿no? Como el cuento aquel de cómo era Pulgarcito. Que iba dejando miguitas de pan para saber volver luego. Sí, porque yo no sé... Mira, creo que la salida está por ahí, puede ser. Ahí hay una salida, vale. Esa es la salida de tal. Vale, pues mira, tenemos una stack, como he dicho. No, esta no quiero, no quiero esta, quiero esta. Dios, tío, yo la gente... No sé cómo jugar al Minecraft con construcción, de verdad. Me pongo nerviosísimo yo. Aquí, en dos minutos. Vale, pues ya está. Habéis visto qué rápido. Una stack, que luego la voy a fundir en nada seguramente, pero... Oh, de noche. Eh, qué bonito era ese arco iris de noche, ¿eh? Bueno, pues... Era la delta, ya lo probaremos, ¿vale? Cuando toque. Ahora mismo... Pues no toca. Madre mía, tío. Los huesos, de verdad... Son lo peor, eh, tío. Lo he dicho, esta expedición seguramente, obviamente, la vamos a hacer en dos partes. Básicamente, porque entre... Ahora tengo frío y luego voy a tener calor y... Y tenemos que llegar al... Tenemos que llegar... A la de ahí abajo, ¿vale? Tenemos que llegar... Madre mía. Para orientarme. Oye, estaría bien conseguir, ya que estamos... Ya que nos ponemos, ¿no? Uh, pensé que no llegaba, tío. Vale. Disculpadme. Ya que nos ponemos con mi piquito verde... Esto... Esto es... Esto es ámbar. Parece oro, tío. Granito. ¿Cómo que granito? No. Ámbar, vale. Perdón, ámbar en bruto, obviamente. Tengo... Tengo más, ¿vale? Pero ya que estoy aquí y he visto una metita así un poquito tal... Pues me la llevo, ¿no? ¡Ostras! Casi me olvido, chicos. Madre mía. Menos mal que no me lo habéis recordado a vosotros, ¿eh? El... El... Sí, claro, tío. La... La... La fleximadera. ¿Esto lo he picado con el hacha? No me digas que necesito el hacha... Vale, menos mal. Menos mal. Menos mal que... O sea, he pensado, me lo voy a reservar. Vale, claro. Va a petar esto rapidísimo, ¿eh? El hacha. Bananas, que te voy a dar. Esto en España es un plátano, ¿vale? Bueno, obviamente en España tenemos bananas también. No penséis que somos raros. Pero en España es más el plátano famoso de... Plátano de Canarias, ¿no? Esto es patrimonio nacional aquí. Patrimonio nacional. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde hay más captur? Yo quiero más captur. Mira, ahí tenemos más captur. Que sí, que sí, que hace frío. Que no soy tonto. Pero a ver, no... Bueno, podría coger el... Agarrar el hacha... Y la antorcha. Vale. Más o menos... Más o menos... En aquella dirección. En aquella dirección. Estoy poniendo acentos tontos, no sé por qué. No me matéis. Eso es madera de... No puede ser. No, madera normal, vale. Ostras, tío. Parecía nudo de raíz, tío. Pero es que estos capturs dan muy poco, ¿no? Ah, no. Pues mira, este da aún más. Dejar que pille esta madera, vale. Hasta que por lo menos se pete el hacha. ¿Veis? Parece que hay uno que da tres... Y otro que da una, ¿no? Muy raro. Uno, tres. Uno, tres. No sé si estáis escuchando a mi gatita. Se ha dicho antes que está ahí la pobrecita que quiere entrar. Tiene toda la casa para ella. Una casa bastante grande. Pero aún así quiere estar en la habitación cuando grabo. Y cuando grabo, se puede hacer aquí la traviesa, ¿vale? Y no me deja grabar. Porque se puede subirse por la mesa. A jugar con el micro. A jugar con el mando. Entonces tengo que dejarla fuera. Uy, de puta. Luego se tira aquí toda la noche, ¿no? Pero... Vale, madre mía. Está a punto de... Eh, ¿qué ha sido eso? He visto como un fogonazo rojo. Y no sé qué ha sido realmente. Vale. Esto va a morir ya, ¿vale? Vamos. He visto como un fogonazo rojo mirándolo de riojo a la pantalla donde estoy grabando. Y no sé qué ha sido. Madre mía. Oh, vaya. A freír, monchas. Ah, vale. Disculpadme. Dejadme a ver ahí. Mira, espérate. Esto va afuera. Esto no me lo quiero traer yo conmigo. Esto va afuera. Obvio. Y no sé. No sé, no sé, no sé. Porque me podría poner la ballesta. Vale. Digo, me podría poner la ballesta. Ostras, tío. Lo acabo de soltar. No me fastidies. Vale. Eh, a ver. ¿Cómo voy? Vale. Ya, ya. Ya me he desviado. Es que Tony tiene el sentido de la orientación peor que se ha hecho. Por cierto. ¿Cómo activo la helada delta, tío? Porque si pillo un geyser de estos. Oye, ¿eso qué es? ¿Qué es eso? Que brilla. ¿Qué es? ¿Un cofre invisible? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo creo que es un pequeño bug o algo, eh? Vale, a ver, espérate. Eh, orientémonos. Sí. Vale. Paso de ti. ¿Ves? Tenemos un geyser. Tenemos dos. Yo creo que aquí la dirección es la buena. Vamos a ver. Vamos a ver si con el... Mira, me habíais dicho que sí cuando caía al suelo. Pero es que como uso el... ¿Cómo uso el... La delta, tío? No lo sé. ¿Con el ET? ¿En el aire? No lo sé, tío. No lo sé. Espérate. Ah, vale. Se me lo ponía ahí, tío. Vale, perdón, eh. Iba a decir, buen momento para ir hacia él, eh. Cuando va a explotar. Es un craft, Tony. ¿Vamos bien o no vamos bien? Ya sabéis que mi orientación... ...deja un poquito que desear. Bueno, tengo el pico verde. Tengo dos picos verdes, de hecho, ¿no? Sí. De hecho, debería... ¿Dónde? Vale, perdón, perdón, perdón. Era el lío. Sí, sí. Es que me pasa muchas veces eso. Que quiero ponerlo rápido en un sitio donde yo quiera. Pues nada. Subimos a la montaña. A lo mejor desde la montaña puedo saltar y usar el ala delta. Ya una vez por todas. Ya sé que es con él ahora, ¿vale? Que me lo habrán puesto antes, pero es que no me he fijado. Déjame tranquilo. Esto consume no existencia, obvio. Claro. Esto puede ser claro. El problema es la resistencia. Creo que había un batido que te aumentaba la resistencia, ¿no? Si no me equivoco o algo así. Claro, puede ser la clave, ¿no? Para recorrer grandes instancias. Eso, eso, eso lo he hecho yo, seguro, ¿no? Ah, si viene para subir a la nube, ¿no? Sí. Claro, estaba sin resistencia. Crack. Más torrente. Vale, pues la de esto... La cueva... La cueva, la cueva, la cueva. Tiene que estar por aquí. En esta cueva yo he entrado... De hecho, sí que estuve con vosotros una vez, ¿no? Creo que entré y morí, ¿no? En esta cueva. Es esa de ahí, obviamente. Entré y morí, si no me equivoco. Eh, pero ¿por qué me pega esos tirones, tío? ¿Me pega con los tironacos el juego a veces? Y dices, oye, tío. Sería darle con el escudo. Bueno, el caparazón es un material raro. Podemos pillarlo. ¡Ostras! El escorpión se lo ha cargado, tío. Bueno, a ver. La garra me la llevo. Aunque luego, si me falta espacio, me la dejo por ahí. ¿Dónde están los muebles? ¿Esta cama para qué servía? ¿Tenía alguna cosa especial? No, yo creo que eso no es la forma, ¿no? Vale, hago esto. Obvio. Obviamente, por si muero, reaparecer aquí, ¿vale? Y no reaparecer en el quinto pino, donde Cristo perdió el mechero. Bueno, eso lo dejo ahí. Luego, si tengo espacio, a lo mejor me lo traigo. Ya veremos. Pero bueno, ¿qué hago? ¿Me adentro en la cueva ya? Vale, esto puede ir bien. Diez minutitos. Pues nada, chicos. Recemos. Recemos todos. Rezar todo lo que sepáis. Espérate, pero esta no era la de... No era la de... No era la de lava, tío. ¿En serio? Sí, vale, 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 vale. ¿Y dónde está la lava? Eh, yo no me quejo, eh. No me quejo, no me quejo, no me quejo. Espérate, que empezamos bien. ¿Tenemos obsidiana aquí? Sí, chicos, menos mal. Bueno, a lo mejor es una cueva de desierto. Curaría que había lava, pero... Es que es raro. Ahora. No sé qué está pasando. Esto es muy raro, chicos. Bueno, he traído dos... Dos mecheros, iba a decir. Dos picos de estos raros, ¿vale? Verdes. Vale, tengo que pillarlo así, porque no sé por qué. Pues obsidiana necesito... Yo creo que si pudiera llevarme un par de stacks de esta expedición... Estaría bastante guay, eh. Y rubí. ¿Esto era rubí o era...? Es que rubí en la otra cueva... Rubí, tío. Sí, rubí. En la otra cueva que estuvimos había muy poquito rubí. Creo que conseguí ocho unidades en total. Madre mía, no veo nada, tío. Oye, bana. Es que bana no le puedo dar nada. Eso era muerte, eh, chicos, eh. Eso era muerte, eh. Madre mía. Banano, ven. Ven, 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 ven. Ven, banano, ven. Me ha salvado la vida, tío. O sea, lo he visto de milagro. Tengo el sonido súper bajo. Pero si te le doy una antorcha, ponte la alma de cántaro. Me tienes contento. Necesito núcleos explosivos. Necesito bastantes cositas. Mirad, ahí arriba hay más... Voy a salir un momento y voy a volver, ¿vale? Para dejar aquí el capítulo. En el siguiente vamos a continuar. No me va a servir de nada dormir en la cama. Pero yo he hecho una asistencia rápida, ¿vale? Y bueno, en la siguiente vamos a continuar explorando esta cueva. A ver qué tal nos va. A ver si hay suerte. Si morimos, aparecíamos aquí. Así que tampoco en principio debería ser algo muy... Muy chungo. Y nada, si os ha gustado el capítulo, como siempre, espero que dejéis un buen like. Podéis compartir en redes, preguntas, dudas, sugerencias, consejos, retos. Os invito a que dejéis vuestro mensaje. Y nos vemos en el siguiente episodio. No os lo perdáis. Adiós.